Hoy, navegando por los mares, me encontré con un paisaje que me acordó de ti No sé si fue por su belleza o por su pura nobleza, pero me acordó de ti Y sé muy bien, que lo nuestro se acabó, no sé por qué, pero todo terminó Hoy, caminando en la calle, me encontré con un paisaje que me acordó de ti No sé si fue por su belleza o por su pura nobleza, pero me acordó de ti Y sé muy bien, que lo nuestro se acabó, no sé por qué, pero todo terminó Me ha llevado al infinito, a la nube, a las estrellas, donde mi pura conciencia se va Sé que tiras más allá del olvido Sé más allá donde no estés conmigo Estás conmigo Estás conmigo Y sé muy bien, que lo nuestro se acabó, no sé por qué, pero todo terminó Me ha llevado al infinito, a la nube, a las estrellas, donde mi pura conciencia se va Se va Y sé también, que por mí no volverás A otro ser, un chance le darás Le llevarás al infinito, a la nube, a las estrellas, donde su pura conciencia se irá 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 Gracias por ver el video.